Otro de los casos que tiene esta vez preocupada una familia en el sur de la ciudad tiene que ver con la extraña desaparición de un hombre de 72 años. Deportista, se fue a subir uno de los senderos del cerro de Montserrate, el punto se llama El del Águila, esto ocurrió el domingo en la mañana, lo cierto es que no volvió a su casa. Él se llama Tito Sabogal, lleva una sudadera negra, lleva una camiseta azul con blanco, zapatillas azul oscuras y su familia la está buscando porque dicen ellos que desapareció el domingo, le avisaron a las autoridades, pero nadie ha ayudado en su búsqueda. Hablamos con el hijo y esto fue lo que nos contó desde la localidad de Kennedy. Nadie les ha perdido arriba, estoy seguro que se está perdido arriba. Claro, pero ya es mucho tiempo y nadie les ha colaborado, ¿no? Los únicos que siempre nos han colaborado de corazón, como siempre, la mancha amarilla, los taxistas, sin palabras, los compañeros, han ido a todas las clínicas, los hospitales, ya lo que nos van a colaborar mañana la policía a hacer el acompañamiento.